¿Qué tal chicos? Vamos a hacer un fade con las dos, palanca cerrada. El fade va a tener una altura más o menos a la altura de la ceja. Por la parte de atrás no vamos a subirlo tanto, ¿ok? Para que el corte no quede desnocado y se vea bien. Esto también queda muy bien en clientes que tienen la cabeza aplanada de atrás. Esto puede ser una sugerencia para ellos, ya que les puedes decir que su forma de cabeza no les beneficia nada, un fade totalmente recto. Entonces les puedes comentar que puedes hacerlo de la parte de atrás un poco bajo para que no se le vea tan aplanada la cabeza. Entonces eso puede ser un tipo de consejo para el cliente y que te considere a la hora de hacer su corte y que sepa él que tú sabes qué corte necesita, ¿ok? Empezamos con la dos, palanca cerrada. Como les comentaba, a la altura de la ceja y por atrás, de la parte de atrás, no tan levantado, ¿ok? Más o menos a la altura de que hicimos nuestra raya. Esa es la altura que va a tener más o menos en la parte de atrás. Obviamente un poquito, un leve más abajo. Después de pasar la dos, pasamos con la tres para seguir con nuestra línea. Con el número tres, palanca cerrada, vamos a subir otro poquito más para continuar con el desvanecido. Vamos a subir de dos a dos dedos y medio, más o menos. Como pueden ver, en la parte de arriba del corte, del lateral del cliente lo tiene un poco más arriba de lo que debería. Entonces nuestro trabajo es hacer el desvanecido un poco más bajo que eso. ¿Cómo se va a lograr? Vamos a utilizar máquina sobre peine. Al hacer nuestra segunda línea con la tres, estamos marcando el siguiente nivel del desvanecido. ¿Y cómo vamos a ahorrar este línea entre la dos y la tres? Bueno.